La municipalización del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado, Ciapal de Puerto Vallarta, está en puerta, afirmó el regidor Juan José Cuevas García. El edil de Movimiento Ciudadano señaló que esto deberá darse antes de concluir el año y refirió que todo ello se justifica debido a que existen derroches de su titular César Abarca. Destacó que el caso se encuentra en instancias judiciales que deberán de dar un veredicto en breve y para ello ya hay una audiencia el próximo mes de marzo. Dijo que esa confianza de que Ciapal pase al municipio se basa en el artículo 115 constitucional. Porque el artículo 115 de la Constitución es muy claro, así como fui claro en decirlo que ya está en puerta la municipalización de Ciapal, es porque es muy clara la Constitución y le otorga ese derecho a los municipios por el artículo 115 y seguramente los magistrados, seguramente donde esté el caso, le tienen que dar, le deben de dar, según la Constitución, el gane al municipio de Puerto Vallarta. Y el administrador, digamos, seguramente en próximos meses va a ser el Ayuntamiento de Puerto Vallarta de ese OPD, que va a seguir siendo un OPD, pero en vez de estatal va a ser municipal. El exdiputado federal dijo que esperan respuestas claras y precisas porque las mismas no pueden estar por encima de la ley. Señaló que el gobierno estatal está dando patas de ahogado y alargando lo que más se pueda en el proceso de entrega de esta dependencia. Argumentó por qué el Ciapal debe pasar al municipio. Es muy necesario, tú dices, una razón que es la de mayor peso, la coordinación. No es posible que hoy abran una calle que arreglaron ayer, antier, hace un mes, que porque no pusieron las instalaciones de tubería nueva de una calle que se arregló y que tiene tuberías de 20, 30 años y que necesitaba poner tuberías nuevas y que se vuelva a abrir esa calle. Entonces falta esa coordinación real, no nada más en los medios o queriendo quedar bien por ahí. Dos, los gastos de más que trae el director, actual director, que creo son injustos para la población. Gastos en medios, gastos en imagen, sobre todo en imagen. Ahí tiene que estar un director que no tenga aspiraciones políticas. Destacó que en Ciapal debe de estar una persona que tenga capacidad y bien asesorado y sobrevió que el Ciapal está politizado por quienes lo tienen actualmente. Finalmente señaló que hasta el momento el Ciapal no ha dado a conocer su estado financiero. No se sabe si está en números rojos, verdes o amarillos, concluyó Juan José Cuadro García. Sin el informativo de Puerto Vallarta, Javier Santos.